¿Qué se celebra el 20 de julio? El grito de independencia. El 20 de julio se celebra, tengo yo entendido que es la independencia. ¿Qué se acuerda de ese día? ¿Qué pasó ese día? Ah, no, no, yo no estaba ese día con ellos ahí. Pues nos volvimos un país independiente y tuvimos nuestras propias políticas, acopilamos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideologías. Ese día fue cuando los españoles liberaron y le dieron nombre al país. Por Dios, mi cumpleaños. Me sé con 92 años, ¿usted cree que yo me acuerdo de algo? No huyan, no huyan, no huyan, no. Se rompió un florero y eso formó a ser la pelea. Llorente, hizo como un comentario ofensivo y pues la gente del pueblo ofensivo y ahí fue cuando todo el mundo empezó de todo, sacó a los españoles de sus casas y eso. El amarillo representa el color del cabello, el azul el color de sus ojos y el rojo los labios. El famoso bonche, digámoslo cariñosamente, con el florero del llorente. Pongo la bandera en mi casa porque es un símbolo que se debe colocar en lo que son las fiestas patrias.